Señores, en esta noche, iglesia Soy Dios, tú y yo no lo hay, no lo hay Soy Dios, que puedes ser la joya, que no volarte a Jesús Soy Dios, que puedes ser la joya, que no volarte a Jesús Soy Dios, que puedes ser la joya, que no volarte a Jesús Soy Dios, que puedes ser la joya, que es usted Me vengo y no me canso de pensar Y sana no podemos, limpia los timonios Calma la lluvia y la tercera Y yo le alabaré, yo le alabaré Y yo le alabaré, siguiendo tu reacción Y yo le alabaré, yo le alabaré Y yo le alabaré, siguiendo tu reacción ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! No lo hay, no lo hay, no lo hay, soy grande como tú, no lo hay, no lo hay, soy Dios que puede hacer la sobridad, como tú, no lo hay, soy Dios que puede hacer la sobridad, como tú, no lo hay, soy Dios que ha, 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 soy Dios que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!